Super hack para la escuela y tus tareas, neta guarda esto. Te dejaron contestar un cuestionario sobre un video y no quieres verlo completo o está muy largo. No te preocupes, te enseño un hack para responderlo rápido. Mi video dura 3 horas, no lo quiero ver completo. Clic en los 3 puntitos, abrir transcripción y se abrirán los subtítulos del video. Todo lo que dice aparece ahí, le damos Command F y se abrirá esa barrita. Busca la palabra de lo que te pregunte y podrás encontrar esa palabra resaltada en donde hablan exactamente de ella para encontrar la respuesta más fácil.